Bueno, pues me uno a mis compañeros, esto es una experiencia de verdad que nunca se les va a olvidar. Es una experiencia, al menos para mí, que me han abierto un montón los ojos. Ahora tú te quedas como que más fijo alrededor de todo lo que te pasa, todas las situaciones que pasan dentro y fuera de tu escuela. Estudiaba y no estaba pendiente a las problemáticas, a las cosas positivas que se dan, y esto me ha ayudado a tomar en cuenta esas cosas, las cosas negativas, tanto como las positivas, y poder mejorarlas. Ha sido una experiencia única, inolvidable, y una vez más, le doy las gracias al secretario por tomar la iniciativa del Departamento de Educación. Aquí se traen preocupaciones, inquietudes sobre tu escuela, sobre algún tema específico que quieras hablar que tenga que ver con tu educación, que la afecte directamente. Se toma en consideración y se trabaja en ella, y eso es lo importante. Estoy bien feliz, yo creo que puedo dar también poder ver mi compañera Inolka, nosotras estamos bien felices. Le damos gracias al secretario y también a Dios, porque es una oportunidad bien grande de estar aquí. Y pues me siento bien feliz, bien emocionada y nerviosa, son muchas emociones. Porque uno piensa que ya uno por ser joven no lo escuchan, uno por ser joven, que se les cierran las puertas, los vean porque es inmaduro o es joven o no le interesa, pero que nosotros estamos aquí para demostrarles a las demás que pues mira, nosotros sí importamos, nosotros sí tenemos una buena, nosotros sí tenemos cosas buenas que aportar, que nosotros no estamos perdidos. Nosotros no estamos aquí para representar nuestra escuela. Si no me equivoco, este es el eje de la educación de Puerto Rico. Aquí es donde estamos aquí. Así que nosotros representamos Puerto Rico. Y Puerto Rico no es una isla, es educación. Nosotros nos destacamos en la arte, en la educación, en todo, si nos proponemos. Ahora, una escuela no es compuesta por director y maestro, la escuela la hace el estudiante. Así que si nosotros nos proponemos atraer las inquietudes, no tan solo de nosotros, sino de jóvenes de otra escuela, podemos alcanzar más y brillar más en la educación.